Tú no andas sola, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Dreambex Acércate, pa' que puedas sentir su presencia en ti, acércate, pa' que pueda llenar el vacío en ti. Dreambex Tú no andas sola, no hay que temer, él está contigo a donde quiera que vas, tú no andas sola, no hay que temer, temer, temer. No tengas miedo de andar contigo, no te dejaré, aunque tu madre y tu padre te ven, no estaré contigo. En momentos de adicción, no seré tu amigo, no seré tu amigo. Confía en mí, acércame, te quiero dar mi bendición, entrégate y cambiaré tu corazón. Acércate, pa' que puedas sentir su presencia en ti, acércate, pa' que pueda llenar el vacío en ti. Tú no andas sola, no hay que temer, él está contigo a donde quiera que vas, tú no andas sola, no hay que temer, temer, temer. Tú eres mi hija, y tu padre yo seré, nunca yo te dejaré, nunca te abandonaré. Sabes que cuentas conmigo, donde quiera que tú vayas, no estoy a ti. Yo me loco a ti, mi niña, aunque me dejes tus amigas, si te sientas sorprendida, entre más te daré la vida. Acércate, pa' que puedas sentir su presencia en ti, acércate, pa' que pueda llenar el vacío en ti. Tú no andas sola, no hay que temer, él está contigo a donde quiera que vas. Tú no andas sola, no hay que temer, 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 temer. Este es el remix, y se presentan los que tampoco andan solos. Fusión, NLE, junto con él, BYZ, y BLESS, y C10. Acércate, pa' que puedas sentir su presencia en ti, acércate, pa' que pueda llenar el vacío en ti. Tú no andas sola, no hay que temer, él está contigo a donde quiera que vas. Tú no andas sola, no hay que temer, temer, temer. Tú no andas sola, no hay que temer.